hoy es nuestro segundo día aquí en taipei taiwan hoy tocamos hoy es nuestro primer concierto aquí en taipei y aunque parezca mentira aquí ahora mismo son las 9 y 50 de la mañana de septiembre primero en casa en miami es las 9 y 50 de la noche de agosto 31 esta noche es noche de consuelo cierto así que me tengo que preparar y uno de los planes que tengo para hoy es empezar a warm up y tengo que desde ya empezar a calentar los dedos para poder tocar esta noche con el maestro arturo sandoval es impresionante como él estudia a diario a diario se la pasa estudiando la trompeta y él me reta a tocar cada día mejor y ya ya cada día esforzarme más para lograr más de mi instrumento del piano tanto de la forma técnica como de armonía de estilo en todo todos los sentidos yo llevo con arturo ya ocho años y el estar junto a él estos ocho años para mí ha sido algo impresionante y 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 estoy pensando a ver cómo voy a hacer esto porque ok lo que sucede es que al salir de miami entre a instagram y cheque en taipei cuáles eran los lugares donde las personas iban más a tomar fotos a filmarse que es lo que la gente le gusta ver más cuando vienen aquí a taipei en taiwán y resulta ser que hay un edificio que es muy importante aquí en taipei y ahora al abrir la mañana veo que el edificio está allí es un edificio parece que está cerca pero pero en realidad no sé a qué distancia está de aquí pero me gustaría ir y mañana estamos saliendo mañana septiembre 2 estamos saliendo del hotel a las 2 de la tarde y el edificio se llama taipei 101 es decir taipei 101 y resulta ser que es el edificio más grande de taipei yo creo que quiero ir a este lugar mañana voy a ir en la mañana ahora time to warm up no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y él ha sido para mí un ejemplo de que a diario debe existir una disciplina de estudio, de practicar técnica, de practicar armonía, de practicar improvisación y de calentar antes de cada concierto. Gracias por ver el video. Así que hay que estar warm up para poder tocar esa velocidad. Gracias por ver el video. O yo siempre viajo también con un teclado. Este, con este teclado de la compañía IK Multimedia. Y con él también hago mis warm ups aquí en el cuarto. Pero en otras ocasiones me gusta calentar usando las mesas que ponen en las habitaciones, en los hoteles. Ya que es madera la mayoría de las veces. Y puedo calentar con la fuerza con la que yo toco en el piano acústico. Bueno, ahora sí, nos vamos para el soundcheck. Ch-ch-ch-ch-ch-ch. Ch-ch-ch-ch. Ch-ch-ch-ch. Escuchan eso, ese es Arturo tocando piano Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!